¡Eso es lo mucho! ¡Eso es lo que ha empezado! ¡La puerta y la comió! ¡El Guerrero Seca arriba! ¡Eso es el pasado de la aventura! ¡Vamos a ver amigo Peo! ¡Inpecemos el final del gol! ¡Vamos a ver Micheo! ¡Está en Cerrado! ¡Venga! ¡Ey está el Chapatín! ¡Ey dice Guerrero! ¡Guerrero Seca! ¡Sequeraíl! ¡Y ambos los Guerreros! ¡Vaya, vaya, vaya!